Añoro la noche en que nos vimos cuando nos conocimos y nació el amor Y lloro desde la despedida, mi mente no te olvida y ya te has ido, ya la me encuentro yo perdido Ay amor me rompiste el corazón, ay amor me entregué al alcohol y ya no hay solución Ay amor me rompiste el corazón, ay amor me entregué al alcohol y ya no hay solución Ay, 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 amor Mi mundo sigue siendo tu ombligo, tú ya no quieres estar conmigo Mi nueva novia se llama Olvido y lleva un vestido de cristal Mi mundo sigue siendo tu ombligo, amor, tú ya no quieres estar conmigo Y yo en mi botella busco el olvido, pero al final sueño contigo Soy el que sufre en silencio, el que te llora por dentro ¿Quién no asume que te has ido, amor? Soy el que sufre en silencio, el que te llora por dentro ¿Quién no asume que te has ido, amor? Y ahora me encuentro yo perdido Ay amor me rompiste el corazón, ay amor me entregué al alcohol y ya no hay solución Ay, 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 me rompiste el alcohol, ay, 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 oh no Ay, 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 me mataste amor, ay, 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 amor Ay, lloro la noche en que nos vimos, cuando nos conocimos y nació el amor Y lloro desde la despedida, mi mente no te olvida y ya te has ido Y ahora me encuentro yo perdido Ay amor me rompiste el corazón, ay amor me entregué al alcohol y ya no hay solución Ay, 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 me rompiste el alma, ay, 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 oh no Ay, 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 me mataste amor, ay, 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 amor Ay, 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 me mataste amor, ay, 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 amor Ay, 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 ay